Nos acabamos de enterar que el gobierno de Caballero ha cogido una plataforma grúa, se ha ubicado en las cocheras de Vitrasa, ha subido ese bus eléctrico que no funciona en esa gabarra y lo ha llevado a dependencias municipales. Ahora mismo ese bus eléctrico está en una nave donde en el Parque Central de Santa Cristina, propiedad del Concello de Vigo, se ubican los vehículos de propiedad municipal. Y queremos denunciar esta situación porque hace seis meses, en el mes de octubre, el Teniente de Alcalde y Concejal Carlos Fong dijo que se había iniciado un expediente administrativo para anular el contrato del bus eléctrico. Mintió el señor Fong porque ese contrato no se puede anular, porque ese bus eléctrico ya lo pagamos los vigueses. El medio millón de euros ya lo pagamos a la compra del vehículo todos los vigueses.